Hola, también queríamos invitarlos también a todos los pilotos y bueno a las televisoras y radios, a todos los que están dentro de las televisoras y la radio y a los pilotos a formar parte de los Colores de Annabelle y la segunda avenida del Signore o a la segunda avenida del Signore by los Colores de Annabelle. Este, actualmente estamos recibiendo donadores y patrocinadores para los Colores de Annabelle y los vamos a invitar, por medio de este video también, a un nuevo programa que es para pilotos y para, ¿cómo se dice? Para conductores de la radio y la televisión. Este, pues digamos que uno de los beneficios es poder estar en la Casa del Señor, o sea, poder seguir al cielo, hacer voluntariado en los Colores de Annabelle, poder realizar donativos y ser patrocinador y también poder, este, capacitar a niños de 13 a 21 años y niños de 0 a 12 años para pilotos y también, este, este, niños y niñas y, este, de 0 a 12 años para televisoras y para la radio y, este, para niños y niñas y ancianos para, este, y, este, y, bueno, pues nada más. Y, bueno, obviamente otro de los beneficios es poder tener amigos, hermanos, este, estar unidos, este, y, bueno, poder verle el rostro al Señor, este, poder grabar la película, este, estar en el coche de Yahvé, y, este, y, pues, nada más. Eso es todo lo que, lo que incluye este programa, este, y, bueno, obviamente poder venderse, este, nada más si alguno de ustedes se encuentra interesado en esto, para que se inscriba al programa y, este, y se comunique con nosotros también y, este, y, bueno, pueda formar parte de, eh, la segunda avenida de Señore la segunda avenida de Señore es el proyecto que tenemos de remodelar, este, la iglesia por medio del arte para que cuando venga el Señor encuentre su iglesia, este, increíble, intachable y, este, y muy linda. Entonces, este, bueno, eso es lo que les, lo que les, este, queríamos comentar y, pues, nada más. Adiós. Ah, y no se olviden de, este, rezar por Chocolatín, pre-for Chocolatín, pre-for Junior, pre-for Las Angels. Adiós.